Me he inventado cosas pa' llamar la atención de ti Y no solo por la hermosa niña, tu brillo me tiene así Siéntate y piensa en algo, y quiero ser ese algo Y procúrese dos y las mucho hasta que se dé hoy La gabozo de hermosa y te merece todo Tomarte en mi necesidad, mi necesidad De ti me gustan cosas, la verdad todo Quitarte sin seguridad, mi necesidad Es darte un par de besitos, es bailar contigo un aprito Es decir que loquito me tiene, es decir Pa' que huele, huele rico, baila, baila, es perfecta el despertaje Y procúrese dos y las mucho hasta que se dio Y la gabozo de hermosa y te merece todo Amarte en mi necesidad, mi necesidad De ti me gustan cosas, la verdad todo Quitarte esa inseguridad, mi necesidad De verdad Ahí procúrese dos y las mucho hasta que se dio Y si supiera todo lo que yo le recé a Dios Pa' que tú estuvieras aquí Ahí mi fraca hermosa, vos sos otra cosa Es el destino que nos tiene feliz Bebé, date una idea de qué Placa vos dos queremos Y te mereces todo Ay, amarte es mi necesidad, mi necesidad De ti me gustan cosas, la verdad todo Bebé, date una idea de qué Placa vos dos queremos Y te mereces todo Ay, amarte es mi necesidad, mi necesidad De ti me gustan cosas, la verdad todo Uy, yeah Uy, yeah Yo, que ya no está Ay, yo soy tu capo baby Bebé Yeah, yeah La industria pink Que lo que te vamos a rular Y empezó el verano Fuego Que hubiera sido Si antes te hubiera conocido Seguramente Estarías bailando Estás conmigo No como amigos Sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Ey, no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no Que hubiera sido Si antes te hubiera conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos Ey Que hubiera sido Ay, si antes te hubiera conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos Ey Y yo te veo Y no sé Cómo actuar Bebé Pa' conquistarte Que me pasen el manual Espero lo que sea Yo no me voy a quitar Tengo fe que sosadito Un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo todo Hoy estás jangueando con ella Pero después te olvidó ¿Qué hubiera sido? Ya te hubiera conocido Ey, cómo Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos No, no, no Ya te hubiera conocido Estarías bailando hasta conmigo No, no, no Ya te hubiera conocido No, no, no 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 Ay, aquí estoy yo, un parqueado en el mismo lugar donde te conocí, todo lo que suena en la radio me recuerda hoy, voy a ir acá, no sé si pueda ver, pero sí, sigo pensando en tu boca, me cierro en cuatro paredes, una historia tan hermosa, en estos tiempos no sé. Ay, yo tan loco, tan loco, sigo pensando en tu baile, mira la luna y siente que estoy al oído susurrando, oh nana, oh nana, oh nana, oh nana, oh nana, oh nana, una historia tan hermosa, en estos tiempos no sé, oh nana, oh nana, oh nana, oh nana, oh nana, oh nana, mira la luna y siente que estoy al oído susurrando. Soy una rosa de la conquista, bailando tan sal me la llevé, y sin prisa yo la muevé, sin tocarla la desnudé, vos sos hermosa que no sabes, que a todos los días luego sabes, que me tienes loco, con ese baile. Ay, yo tan loco, sigo pensando en tu baile, mira la luna y siente que estoy al oído susurrando, oh nana, 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 una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve, oh nana, oh nana, oh nana, oh nana, oh nana, una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve. En estos tiempos no se ve Una historia tan hermosa En estos tiempos no se ve Hoy flow leyenda Como Madonna en los noventa Cuando entro yo cierro la tienda La pasaré, la tiembla La T y la E no inventan Pero cuando se apaga la TV Se siente bien portarse mal Nos vamos a desconocer Hoy me vas a conocer La versión original Porque ahora que nadie nos ve Vamos a ser la profesional Nos vamos a desconocer Hoy me vas a conocer La versión original Flash, flash, pose, pose Mira mi cara en puertas de Vogue Diva Argentina, doy clase de blow Ya mucho tiempo corrido en el top Stop, pongo los dramas en off Mientras volé pone play a mi song No tengo tiempo, no sé ni quién sos Yo solo veo a mi gente en el show Dulce como miel Y duele como tacas en la piel Salté el vacío sin caer Y al renacer Hoy puedo ser Cuando nadie me ve Cuando se apaga la TV Se siente bien portarse mal Nos vamos a desconocer Hoy me vas a conocer La versión original Porque ahora que nadie nos ve Eh, 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 eh Vamos a hacerlo profesional Eh, 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 eh No vamos a desconocer Hoy me vas a conocer La versión original Eh, 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 eh Porque ahora que nadie nos ve, eh, 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 eh Vamos de lo profesional, ah, 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 ah Nos vamos a reconocer, hoy vamos a reconocer La versión original, ah, 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 ah La versión original Vamos, leto Saludos muchachos Por esa mujer Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejar na' guardao' Los besos que no te di Te lo hubiera robao' Extrañarte me tiene Con los ojos colorao' No es lo mismo estar solo Que estar solo enamorao' Dije que te olvidé Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me l'espé-me l'espé-me-me-pegé, la miré, la miré, la miré, la miré, la miré Pideme lo que quieras, menos que yo te olvide Cuando no estás tomando, las palabras no mide Hoy te pido perdón si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Opa, ¿cómo te voy a olvidar yo a ti? Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Salud Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro Eras mi tesoro No supe qué día No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Y, y de mí Y, y yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Y, y de mí Y, y de mí No supe que día te olvidaste de mí Y, y de mí Y yo de ti Yeah, yeah A veces te extraño más, te quiero perdonar Que me tiraste pa' la lona Me dejaste en cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola Bebé, yo sé que también extrañan los carros Ser el amor cuando estábamos barros Yeah, todo era mentira cuando tú me decías Baby, te extraño que duraríamos años Baby, te doy otro engaño Ojalá que se acabe este tema y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaban las piernas No supe qué día te olvidase de mí Y, 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 de mí Y, 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 yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, 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 de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, 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 yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Yeah, yeah Full harmony Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mirro y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trincos Sola la hace, sola la paga Donde otro a la que esté se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mirro y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable No está mirando, vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone caremala Me rellena los peines de bala Y hasta deje la corta en la sala Estaba enfocado en Yo, tú, Carmelo y tú, mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo hace troca cuando Mirándola yo le hago Yo nunca me pido Siempre me pido Yo no te paro Y a ella le gusta Hasta la mano Solo hace troca cuando Mirándola yo le hago Una mamacita de esas que no se ven Ya Yo me la topé y me la quise comer Me la quise comer ya Y me la llevo en la nave pa' la lona No era Rosalía pero quería alturar Y en la cama no disimuló Todo me lo dio Me lo hizo encendida Con la luz prendía Lo que se venía Cuando se despedía Me lo hizo encendida Con la luz prendía Lo que se venía Cuando se despedía Le dije vamos Si te encuentras disponible La nave está red Y esto fue la combustible Con ese booty más está irresistible Yo contigo bajo la tira Perdés de los increíbles De nada Le dijo la vi con su piquete Pero me dijo que quería fuerte Y conmigo se soltó Solo una llamada le llego Y me sigo en los pasos Pa' la habitación Baby de película Camino y cerburota en la matrícula Exclusividad nadie la vincula Y yo loco por tenerla en una cazola Baby de película Camino y cerburota en la matrícula Exclusividad nadie la vincula Y yo loco por tenerla en una cazola Me lo hizo encendida Con la luz prendía Lo que se venía Cuando se despedía Me lo hizo encendida Con la luz prendía Lo que se venía Cuando se despedía Le bajé el panticito que estaba cool Y le pillé un tattoo Con un corazón roto de la high school La demonía La besé todo y me supo a gloria Y ahora competimos por la victoria En el cuarto los dos sin nada Ella sí me misma dando las ganas El mundo es nuestro Tony Montana Te quedas conmigo este fin de semana Yeah, yeah Una mamacita de esas que no se ven De esas que no se ven ya Yo me la topé y me la quise comer Me la quise comer ya Y me la llevo en la nave Pa' la lona No era Rosalía Pero quería altura Y en la cama nos disimuló Todo me lo dio Me lo hizo encendida Con la luz prendía Lo que se venía Cuando se despedía Me lo hizo encendida Con la luz prendía Lo que se venía Cuando se despedía J.I.R.O.S. Baby J.I.R.S. Baby J.I.R.S. Baby El Choc de Mides El Choc de Mides Controla el Héctor ¿Sabe que nosotros controlamos el mundo? El infeciano Hay tanta gente mami ¿Sabe que nosotros tenemos Tengo todos los sabores, todos los colores. DJ Rolla in the house. Mi tato ahí es LMG. Todos de mis combos son Real G. Tengo un plan, dime tú si nos vamos. Baby, por allá, solo tú y yo, y nos enredamos. Yo no sé qué andaba buscando solo, sé que desde que te encontré, nada estaba pensando ahora, solo paso pensando en usted. Tengo los ahorros después de la hierba que yo fumé, estaba bregando solo y contigo, la solida la maté. Estoy brillando de lejos el cuello, lo tengo lleno de BBS, tiempo no te veía y ahora que te vuelvo a ver. Te quiero tener, te quiero tener, te quiero tener. Te quiero tener, te quiero tener. Te quiero tener, te quiero tener, te quiero tener. La chori quiere que la mate, me habla de su vida, me cuenta con él, es novio fue un desastre. Le quito el E3, polvo chamotre y no quiere que la saque. La tengo confundida, fumando María, le hice un hacke mate. A ella le hice un hacke mate. Solo caerle, caerle. Tengo varios feelings como Kylie, wey. Tú tienes el feeling, tú lo sabes, sí. Arremátate conmigo, vamos, lúcete. No te preocupes, despreocúpate. Debo que fumemos, te lo voy a meter. Tú eres bellaca, déjala a ti, mire. Yo leo se ve, que tú eres bellaca por como los labios te muerden. Te tengo en mi cama y todos estos haters se muerden. Mezclamos las grapas con un poco de la verde. Ya hipnotizada fue que tú me diste luz verde. Luz verde, baby, tú me diste luz verde. Luz verde, baby, tú me diste luz verde. Luz verde, baby, tú me diste luz verde. Luz verde. Tengo un plan, dime tú si nos vamos. Baby, por allá, solo tú y yo y nos enredamos. Yo no sé qué andaba buscando, solo sé que desde que te encontré. Nada estaba pensando ahora, solo paso pensando en usted. Tengo los ojos rojos después de la hierba que yo fumé. Estaba bregando solo y contigo la solida la maté. Estoy brillando de lejos el cuello, lo tengo lleno de vivíes. Tiempo no te veía y ahora que te vuelvo a ver. Tres de la mañana me llamo. Me dice que tiene ganas de tener sexo. Y en el expreso ya de camino a su cama. En el cuarto cae un diluvio. Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio. Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo. Nos dos bien bellacos calentamos más que un julio. Castígala, dale lo que pide. Estamos en la zona que nada se prohíbe. Dale duro pa' que nunca se olvide. Castígala, castígala. Me envío una foto por texto. ¿Qué me espera si nada acuesto? Ok, baby, escucha el concepto. Tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca un arresto. Ese toto me hizo un hipnosis. Mi pensamiento de ti tan compuesto cuando repetimos la dosis. Mamá, esto es sin dejarlo ver. A ti ninguna te puede broncar. ¿Por qué nunca la dejas caer? Dime cuándo nos vamos a encontrar. Como viste, te quiero romper. Todavía no me voy a acostar. Voy a esperar que me tire al cielo. Vamos a tener sex. En el cuarto cae un diluvio. Otra vez te viene. Cada vez más yo te estudio. Y hasta que salga el sol. Me quedo pa' darte lo tuyo. Los dos bien bellacos. Calentamos más que un julio. Mamá, dile. Castígala, dale lo que pide. Estamos en la zona que nada se prohíbe. Dale duro pa' que nunca se olvide. Castígala, castígala. Sabí la nota, explota. No sé qué pasaba. Tuve que agarrarme de ti fuerte. La baila hasta donde llegaba, shorty. Fue la nota, fue la noche. Pero yo no me quitaba, sorry. Si yo nunca me envuelvo. Pero tú estás complicada. Por la madrugada me llama. Me dice que tiene ganas de tener sexo. Y en el expreso ya de camino a su cama. En el cuarto cae un diluvio. Otra vez te viene. Cada vez más yo esté tuyo. Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo. Los dos bien bellacos. Calentamos más que un julio. El Raúl. El Raúl. Raúl Alejandro. Cantiverio. Dímelo que no. Dímelo Nino. Dígala, dale lo que. Lo que. Dígala, dale. Dígala, dale. Dígala, dale lo que. C-c-c-c-c-c-c-c. C-c-c-c-c-c-c-c. C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c. This is a remake. Son las doce. Tú me dices. Y al garete nos vamo'. Tú sabes mejor después que quemamos. Dame una señal y nos quedamos. Haciendo lo tuyo bien rico. Una onza de creepy, yeah. Contigo la paso happy como hippie Bebecita es que me la pones fácil De siempre está moja, tú debes ser pieces Te dejé la casa después de hacerlo, mami Después de hacerlo, pregunta a la niña 3AM que hace en línea, daddy ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico Ella me escribió después que la guayé Porque me vi en línea, pregunto si ella llegué Que si me gustó, ella quiere saber Porque tiene curiosidad y quiere volverlo a hacer La llamé por la cámara porque se quedó caliente Quiere que le enseñe lo que le dañó la mente Es una loquita, de eso yo estoy bien consciente Y se quita la ropa y me mode la frente al lente Y mami por la webcam Y enséñame lo que yo me comí hace ratito Mami por la webcam Que si tengo que virar pa' allá voy rapidito ¿Qué más, pues? Quiero decirte que ya te aterricé Y que en todo el vuelo yo te vendré En la cama como te desnude Aún encima tengo tu perfume Solo besarte la nota me sube Yo me caliento al pensar que te tuve Tú vas a hacer que me deje y me mude Ya llegué a la casa después de hacerlo mami Después de hacerlo Pregunta a la niña Tres a emas que hace línea dare ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más? Pues, sigo aquí pensando en que, sigo aquí pensando en que, vean que rico fue, vean que rico fue, vean que rico fue, vean que rico fue. ¿Qué pasó? Tú eres una chimbita, de ojos claros y piel morenita, que le da hasta abajo y no se quita, consigue lo que se antoa. No crees de amor a primera cita, pero conmigo sí que se excita. Si le da hasta abajo, pues con ella voy, si me pide un beso yo se la doy. No me estés buscando, que yo siempre estoy, viajando al mundo, pero de verdad yo soy. Ay, qué rico fue desnudarte, mami, el victorio a quitarte, te lo juro, pa' la próxima no llevo la corte que tengo que cuidarme. Pero por el cuello te besé, el miedo te quité, y cuando terminamos, ay, qué rico fue. Que rico fue, lo hicimos otra vez, a tu casa te llevé, pero como quieras, con las ganas me quedé. Y te dejé en la casa, después de hacerlo, mami, después de hacerlo. Pregúntale a la niña, prensa de ver qué hacer línea, dale. ¿Qué más fue? Sigo aquí pensando en qué, sigo aquí pensando en qué, en qué rico fue, en qué rico fue, en qué rico fue. ¿Qué más, pues, bebé? Sigo aquí pensando en qué, en qué rico fue, en qué rico fue. Ya me fui de Medellín, pero sé, que pronto y te estoy devuelto otra vez. Es que no paro de pensar en qué rico fue, la cama como chocaba con la pared. Tú diciéndome al oído, maltrátame, como si no hubiera nunca una segunda vez, baby. Tres AM y sigues desnuda en mi cabeza, qué rico fue, mezclar la crema con cereza, rompimos todo. Sé que te debo una mesa, ando loquito, enséñame algo por el FaceTime, mami, por la hueca. Y enséñame algo, aunque sea de leito. Soy fanático de todos tus gritos, te necesito. Dímelo, Zedge. Te dejo en la casa, después de hacerlo, mami. This is a relic. Pregunta a la niña, 3M, ¿qué hace en línea, daddy? ¿Qué más, pues? Ya, parce. Este sexo. Yo dime así pa'l mundo entero, parcero. Dímelo, Flo. John Maldi, baby. Rica en music. Rich music. Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número logré. No sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño, y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago. Es complicado. Con lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. Porque ando manejando por las calles que me besaste. O viendo las canciones que un día me besaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. Mejor le pido a Dios que me cuide. Y también como no quiero que me cuide. Y también como no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. Mejor le pido a Dios que me cuide. Porque ando manejando por las calles que me besaste. O viendo las canciones que un día me besaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. Manuel Turizo. Mejor le pido a Dios que me cuide. Ayer te vi solita. Esa carita bonita. Y hablo que mamacita. Estás provocándome aunque lo haces sin querer. Ya por ti pregunté y hace más de un mes. Te dejaste con el bobaquel. Qué gueputas ganas tengo de besarte. Te viene una foto y te imaginas sin ropa. Te mentiría si no estoy loca por verte. Tú no sé y insisto cómo te ves de tu roma. Hijo de puta gana tengo de besarte. Te viene una foto y te imaginas sin ropa. Te mentiría si no estoy loco por darte. Con ese jeans siento cómo te ves de culona. Lo pa' monte guayeteo. Fumeteo en la disco mero perreo. Te pusiste mini falda pa' ver si yo te dateo. Un besito pa' sentir ese goteo. Y prendí la cámara pa' grabarte un video. No te voy a mentir no para imaginarme tu culo en tanga. Te ponte mi espalda hasta que el sol salga. Te ponga caliente y todo el cuerpo arda. Arda. Te ponga caliente como la arena. Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno. No tiene grandote por el entrano. Empieza el toque, toque moja esta flow sereno. Te ponte caliente como la arena. Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno. No tiene grandote por el entrano. Empieza el toque, toque moja. Hijo de putas ganas tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginas sin ropa. Te mentiría si no estoy loca por darte. Con ese jeansito como te ves de culona. Hijo de putas ganas tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginas sin ropa. Te mentiría si no estoy loca por verte. Con ese jeansito como te ves de culona. Ayer te vi solita. Esa carita bonita. Ni a lo que mamacita. Estas provocándome aunque lo haces sin querer. La por ti pregunté y hace más de un mes. Te dejaste con algo a ver. Que de putas ganas tengo de besarte. 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 Te mentiría si no estoy loca por verte. Pu-pu-pu-lu-lu-la. Pu-pu-lu-la. Pu-pu-lu-la. A las dos y me dan ganas. De llamarte por el FaceTime Decirte que estás bien fine Que me horas como el wine Conectamos como Wi-Fi En otra vida como sci-fi Tu presencia me pone high Sé que no son horas de llamar Pero es que quiero comerte a besos Si Dios quiere se nota Pa' romperte como todos los versos Esto no es casualidad De la forma en que tenemos sexo Sobrepasa la realidad Y eres lo más chivadera Se vuelve un caos Bebé, somos el Big Bang Estoy bien chulao Tremendo Big Plan Voy pa'l poblado Nos vamos pa' la finca Y en la cama buscamos Brinca, brinca Sé junto del hambre La que me come Llega tanta lengua Sabe de poesía Es independiente La bebé no es mía Pero así se sienta Andando a placer Y es que cada vez Que me suena el ser Muy bien sabemos Que hay pa' hacer Sé que no son horas de llamar Pero es que quiero comerte a besos Si Dios quiere se nota Pa' romperte como todos los versos Esto no es casualidad De la forma en que tenemos sexo Sobrepasa la realidad Eres lo más chivadera Yeah Bebé En la cama una free Vamos por rondas como si esto fuera un ring Empezamos pero no tenemos fin Ya se me peca y lo mueve como tilimbre Me tira en directa Siempre sus stories Está con su core Pero me tira el cel Que dónde está la vuelta Manda las shorty Esa paisita Me sube de nivel Me tira en directa Siempre sus stories Está con su core Pero me tira el cel Que dónde está la vuelta Manda las shorty Esa paisita Sé que no son horas de llamar Pero es que quiero comerte a besos Si Dios quiere se nota Pa' romperte como todos los versos Esto no es casualidad De la forma en que tenemos sexo Sobrepasa la realidad Eres lo más chivadera NCO Nicky Baker Posterboy Papa Hey Me gusta esta Pretty Baby Pretty Baby I've been waiting for so long girl To be with you a long girl Move your back against the wall girl Don't be afraid Won't let you fall girl No, no You don't have to feel the pressure We got all the night No stress girl I will make you sweet My name girl I will make you sweet Your name girl Your name girl Your name girl Your name girl Really baby Oh baby please don't stop You don't have to feel the pressure We got all the night No stress girl Alright I will make you sweet My name girl I will make you sweet Your name girl My name girl My name girl My name girl I will make you sweet My name girl My name girl I will make you sweet My name girl Por ti mi corazón palpita Siempre he sido tu chiquita Cuántos te amos van ahorita Yo ya perdí la cuenta Quiero decirte que te amo Y avance cuando así te extraño Que dure siempre esta casualidad Es que los otros no entenderán Lo que se siente ser amigos Ser tan buen amante Baby, un poquito más Que dure siempre esta casualidad Es que los otros no entenderán Lo que se siente ser amigos Ser tan buen amante Baby, un poquito más Entre las bromas, ay, yo lo sé Que te enamoraste y yo, bebé Real no soy perfecta Amor, que me inyectas No me dejas quieta Soy tu bebecita Espero ya mis páginas Donde no están escritas Que lo dos contigo podamos pintar Donde vamos a estar Y nos va a encantar Que dure siempre esta casualidad Es que los otros no entenderán Lo que se siente ser amigos Sé tan buen amante Sé tan buen amante Baby, un poquito más Eres mis ganas de no estar con nadie más Me pongo roja Me pongo roja si preguntas ¿Cómo estás? Yo ya perdí la cuenta Yo ya perdí la cuenta Quiero decirte que te amo Lleva un segundo Quinto más Desafortunadamente Desafortunadamente Mientras peleamos en el party Te tengo que dar, no puedo hacerme el inocente Desafortunadamente Desafortunadamente Dicen que pertenezco a la calle Y la verdad es que se te pone caliente Desafortunadamente A ti no puedo ser fiel, I'm sorry Yeah, no puedo hacerme el inocente Yo a mí tengo planes con otras choris Mira, te quiero hacer una propuesta indecente Quisiera complacer esos dos cuerpos, esos bodies Eso es lo que tengo yo en la mente Quisiera complacer esas dos horis Eso es lo que tengo yo en la mente Desafortunadamente Desafortunadamente Mientras peleamos en el party Te tengo que dar, no puedo hacerme el inocente Desafortunadamente 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 Mientras peleamos en el party Mientras peleamos en el party Y te tengo que dar, no puedo hacerme el inocente Desafortunadamente Desafortunadamente Dicen que pertenezco a la calle Y la verdad es que se te pone caliente Eso te pone caliente Eso te pone caliente Eso te pone caliente Tocándote el punto G Mami, sé que te encanta mi penetration Quiere que bambi te compre doble C Un par de chacletitas, coco On vacation Sabe que no puedo ser ni tu novio ni marido Pero definitivamente estoy trae Por esos labios, esos besos, ese culo Pero te juro que Desafortunadamente Desafortunadamente Mientras peleamos en el party Te tengo que dar, no puedo hacerme el inocente Desafortunadamente Desafortunadamente Dice que se para la calle Y la verdad es que se te pone caliente Desafortunadamente Ya sé que yo te pongo caliente Sos sensitivo Con el Pidemi Bambi, hey Bambi, hey Con Don Pai en la pista, ¿oíste? Ya Oye, vea La vibra en la tico nunca va a bajar La vida del party pa' mí se saquear Es que ese party es fenomenal Cuando tú bailas al Bamboclap La vibra en la tico nunca va a bajar La vida del party pa' mí se saquear Es que ese party es fenomenal Al Bamboclap, baby, baby, Bamboclap Toma como ese cuerpo como si fuera Candy Es cara de flow y no tiene ni Fendi La más buena en la familia viene mi baby Kylie Por tu nombre en mi silueta llámame Andy I love flow, doy story Y si me enamoro, baby, sorry No es TPR, pero sabe que en ese día Los pasos prohibidos se les salen Tienes exceso que sobresale No es TPR, pero sabe que hasta Benita nos seguimos En Netflix tiene la movie que vivimos Si la venda nos seguimos Me dicen que tú eres bien fina Me dicen que tú eres bien fina Pero tú prendes como gasolina La vibra en la tico nunca va a bajar La vibra en la tico nunca va a bajar La vida del party pa' mí se saquear Es que ese party es fenomenal Es que ese party es fenomenal Cuando tú bailas al Bamboclap De aquí pa' ya De aquí pa' ya De aquí pa' ya De aquí pa' ya Yo me like con el Budi Club El Budi Club Ya me falla Manuel Turizo Manuel Ua Oh, 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 oh Ua 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 Solo te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste No te va a seguir el juego Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste No te va a seguir el juego Suéltame en banda Mi corazón tú no la blandas Y todas las tricciones cada vez tú las agrandas Y un día creía que tú eras mi santa Pero a los que te aman siempre los espalda Y se te cagó La mujer a ti ya se te cayó Tú querías con los dos No digas que no Yo con él te vi Y él también te vio El juego se te jodió Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste Y no te va a seguir el juego Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste Tú misma te lo buscaste No te va a seguir el juego Me la pasaba todo el día llamándote Y tú jugando conmigo engañándome Y yo inseguro pensando que te fallé Pero esto era una pesante Y ya me enteré Que tú estabas con él Ensuciando tu piel Y caí en tu hueco Pero te quemaste con fuego Yo mejor te doy la bendición Y hasta luego Quería meternos a los dos En el mismo juego Que tú me gustaste Eso a ti no te lo niego Pero me protege un ángel Como dice Teo Cuando te vi No lo entendí Yo pensé que estabas sola pa' mí Tú el juego hiciste Yo no perdí Y Anuel también sabe todo de ti Cuando te vi No lo entendí Yo pensé que estabas sola pa' mí Tú el juego hiciste Yo no perdí Y Anuel también sabe todo de ti Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste No te va a seguir el juego Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste No te va a seguir el juego Manuel Turizo Manuel Turizo Manuel Turizo Real hasta la muerte baby Anuel Real hasta la muerte baby Nino Chris Jedi Chris Jedi Yo esto hablo hoy Gaby Music Ua Ua Baby La Industria Inc. La Industria Inc. Julián Turizo Baby Bebe Bebecita Ayúdate ¿Qué haces? Aunque yo hice todo Pa' mantenerte mía Te fuiste y se rompió Mi cora ese día Ahora eres el fantasma El que me persigue Te ataste a mi alma Yo no quiero no Más domingo sin ti Todo lo quiero pasar Contigo baby Yeah Y pa' siempre Esto de amor no crees Déjame ayudarte Bebe Esto de amor no crees Déjate haber Estoy en casa cuantas las horas Todos se lloran sobre ti babe Pero mis ojos no están tan secos Como los besos que tú me diste Ay te ríe un poco A mí me hace loco Pero no como tú no Sabes que yo estoy en tu culo Y espero todo eso Yo no quiero no Más domingo sin ti Todo lo quiero pasar Contigo baby Yeah Y pa' siempre Esto de amor no crees Déjame ayudarte Bebe Esto de amor no crees Déjate haber La mujer La mujer tu madre está rica Sabes que me encanta tu carilla Te voy a dar 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bella, bella, bellaquita Saludos y bebidas Bella, bellaquita Y tú me echas por la puerta Como no vale nada No vale nada Baby, ya no te amo Tú nunca me llamas Que cosa bien raro Cuando el tiempo se acabó Se acabó, se acabó Matándome por ti y tú me mientes Eso no fue suficiente para ti Le robaste diferente Me marcaste permanente Y olvidaste lo que te di Siempre fue fácil Recuerdos de ti No vale más na-na Fuera de mí No te mariposa Baby, no me traigas tú Drama Me besa guardiente Drama, drama, drama No sé cómo siente 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 Oye, mamá Bella, bella, bellaquita Saludos y bebidas Bella, bellaquita Y tú me echas por la puerta Como no vale nada No vale nada Baby, ya no te amo Tú nunca me llamas Que cosa bien raro Cuando el tiempo se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Un día me me envió, que cual peli más me gusta De ahí me respondió que sí, que se había un parche de esta Por la noche me llegó, con esa ropita gusta Que era un parche como amigos dice, pero eso lo dice Baby que tú estés bien fina, con ese beso chivina Sabes que vinimos a hacer, que vinimos a hacer Baby que tú estés bien fina, con ese beso chivina No hay conciencia bebé, y lo sabemos también Como pasamos el humo cuando yo lo prendo Ni una peli acabamos, es que es cierto Mi mejor wingman en Netflix y Mari me funciona tremendo Dice que no quiere nada, pero tira esa mirada Los panties son del mismo color, que la tirita del sujetador No estamos en nada, si pierdes la oportunidad Te de sentir el cielo sin volar, solo pides más y más Baby no estamos en nada, si pierdes la oportunidad Te de sentir el cielo sin volar, solo pides más y más Baby que tú estés bien fina, con ese beso chivina Sabes que vinimos a hacer, que vinimos a hacer Baby que tú estés bien fina, con ese beso chivina No hay conciencia bebé, y lo sabemos también No sé si es que es la forma en que me besas Pero ese peli no se le da en mi cabeza Tú dime si quieres o no me te perezas Subo y los niveles estoy encima de la mesa Todas las posiciones que no te hace Solo con decirlo ya te erizo la piel Yo sé yo la inclusive mejor que un motel Y tú lo sabes Baby que tú estés bien fina, con ese beso chivina Sabes que vinimos a hacer, que vinimos a hacer Baby que tú estés bien fina, con ese beso chivina No hay conciencia bebé, y lo sabemos también Y dime me envió, que cual peli más me gusta De ahí me respondió que sí que Se había un parche un día de esto Por la noche me llegó, con esa ropita ajustada Quiero un parche como amigos dice, pero solo dice Baby que tú estés bien fina, con ese beso chivina Sabes que vinimos a hacer, que vinimos a hacer Baby que tú estés bien fina, con ese beso chivina No hay conciencia bebé, y lo sabemos también Estás bien fina no hubiera, que vinimos a hacer ¡Suscríbete! 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 Sigue el corriente Saca la botella Cambia el ambiente Baby no me mientes Tú sabes que te gusta muy caliente Y baby cuando bailas Porque no sabes si toco Me quedo acá allá Baby estoy perdido, volviendo loco en mi mente Yo no sé lo que pasó Cuéntame por qué el corazón me robó Saca la botella hasta que me olvide Saca la botella Y eso se acabó Y eso se acabó Bailando por la noche sin miedo Y eso se acabó Y eso se acabó Baby me robaste el corazón Y baby estoy pelado Me robaste demasiado Bailando en mi mente todavía no he pagado Bájalo, bájalo pa' mí Tíralo, tíralo así Sun dress, God bless Let you shadow my love My love Volviendo loco en mi mente Yo no sé lo que pasó Cuéntame por qué el corazón me robó Saca la botella hasta que me olvide Saca la botella Saca la botella Y eso se acabó Y eso se acabó Y eso se acabó Bailando por la noche sin miedo Y eso se acabó Y eso se acabó Baby me robaste el corazón Sigue el corazón Sigue el corriente Saca la botella Saca la botella Cambia el ambiente Baby no me mientes Tú sabes que te gusta Estaba muy caliente Y está muy caliente Y baby cuando bailas Porque no sabes si estoy Yo me quedo callado Y baby estoy perdido Y eso se acabó Y eso se acabó Y eso se acabó Bailando por la noche sin miedo Y eso se acabó Y eso se acabó Baby me robaste el corazón Demasiado Ay suero Ah Come on Bastamos nunca hablarnos de amor Que vamos a alejarnos mejor Me llamo cuando quieras calor Que será mejor que el anterior Disfruta verte ropa interior Come on Así que tú te vengas todas veces en un gol Quiero decir yo le doy mi loli-pop-pop-pop Si me vuelve loco se chupa-pop-pop-pop Se moja y le va a adicionar Pa' tu nubes una pistola que se blop-blop-blop Que ella doy si yo le doy mi loli-pop Pa' que ella le chupa-pop-pop-pop Se moja y le suena Pa' tu nubes una pistola que se blop-blop-blop-blop Te, te, te Yo se lo metí, biche Le di tanto bicho que hasta le embiche No quería la leche y yo la boca le leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Es que se lo metí, biche Le di tanto bicho, mi alma, que hasta le embiche No quería la leche y yo la boca le leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Tú te trae pensé, mire, te empiezo a mover Yo cierro los ojos y no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender Que le sumo a bellaquera hasta el otro nivel Dale, ven aquí que te quiero ver Ponte cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Yo te tengo mojadito, los pantichan Que le doy, si yo le doy mi lalipop-pop-pop-pop Me vuelve loco, si chupa-pop-pop-pop Se moja y se va adicional Pa' tu nubes una pistola que se blop-blop-blop-blop Ella decía, ¿le di mi lalipop? Oh, my God Pa' que ella le chupa-pap-pop-pop Se moja y se hoy abajo le suena Pa' tu nubes y una pistola que se bla 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 Tú, 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 yo se lo metí piche Le di tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca en la leche Ella quería un polvillo como siete leches Es que se lo metí piche Le di tanto bicho mierda que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca en la leche Ella quería un polvillo como siete leches La Dominican llegó con el puertorricán Las envidiosas to'a mordidas la critican Y ella no tira bulli como quiera todas se pican Quieren aplicarle pero no la aplique Le doy pom pa'l cielo Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo Yo le di una G1, ella sabe que la quiero Desde que lo pereli, hue puta, se cremo de lo Una maniática sexual que le gusta bellaquear Que cuando empieza no quiere parar Cuando tú te muevas y sabes que se me va a parar Y tú dices que te muevas hasta accidental Mínimo cien polvo semanal Cuando yo te pillo en cuatro, mami, duro te voy a dar En percusión la voy a formar El desafío mío y tuyo es personal Pan y el En Dominica en República On mi body Piña colara en mangen I'm chilling Relax Pa' la República Dominicana Pa' to' los tigres en la gran manzana Pa' los body con los domiquetos somos pana Neme en la bucana con la mamá Juana On mi body Everybody go to the discotec Díriu Stop the check To' 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 to